Fui prisionera de tu traición, tú me engañaste sin compasión Fuera, fuera, poco decir es que estoy mejor Dice, sabes que te dije adiós, fuera, fuera Hoy no va, ni el ánimo es que dedicarte no voy a llorar Tú quizás, tengas conmigo llorando para regresar Pero, 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 pero Me di la vuelta, de ti yo me liberé Y tú si no estás, más nunca la dejó ver Cuando te sacas, desde el día que te dejé Mirando de frente, te río, te voy pa' fuera Pa' fuera, que va pa' fuera Ah, si te das que no hay opción Ya está tomada la decisión Fuera Fuera Ya no me escribas, ya no me llames Porque hacerlo ahora y no hacerlo antes fuera Hoy no hay más Palabras que la situación no puede cambiar Ya no me sigas, no me persigas Me di la vuelta, de ti yo me liberé Y tú si no estás, más nunca la dejó ver Ay, tú me sacas, desde el día que te dejé Mirando de frente, te río, te voy pa' fuera Pa' fuera, pa' fuera, que va pa' fuera Suelta ya todo, déjame ir No es tiempo de buscar culpables, deja de insistir Busca otro rumbo, lejos de mí De mi vida te saqué, no es mentira que te olvidé Metí la vuelta, y tu cirueto Cuando te sueltas, mirando de frente te dije otra vez pa' afuera Pa' afuera, pa' afuera 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 Pa' afuera